de las actividades por el Día Mundial del Turismo, el presidente Luis Abinader y el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza visitaron la nueva oficina del Banco Popular Dominicano ubicada en la plaza Bávaro City Center, la cual abrirá sus puertas al público en los próximos días. El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua y otros ejecutivos de la entidad financiera recibieron la comitiva presidencial y le mostraron el diseño de esta nueva dependencia. Esta oficina, que se suma a la red de sucursales híbridas de la entidad bancaria, está pensada para facilitar el autoservicio y la transición digital de los clientes. Desde hace décadas, nuestra organización financiera fomenta las prácticas de sostenibilidad ambiental y tras la firma de estos principios, estamos acelerando ese proceso. En ese sentido, hemos potenciado esta nueva perspectiva en las relaciones con nuestros clientes, accionistas, colaboradores y proveedores, ampliando el impacto positivo en la sociedad dominicana y nuestro medio ambiente. Asimismo, también los empresarios Virgilio Sedano, Fran Rainieri, Martina Pepin Santana, Eduardo Estrella y Fran Elías Rainieri participaron en esta visita. En la nueva oficina, Plaza Bávaro City Center, los clientes encontrarán facilidades digitales y de autoservicio con cajeros automáticos multifuncionales que permiten operaciones con y sin tarjetas, autenticación biométrica de transacciones mediante sus huellas dactilares y señal de Wi-Fi.